Tus peores pesadillas Varias ocasiones han sido en las que he escuchado rumores acerca de Pokémon Como la isla basura, mi signo o la leyenda del muerto vivo Nada semejante a la brutalidad de lo ocurrido hace un par de días entre mis propias manos Aún me cuesta creer que esto me sucediera a mí y no a otra persona O simplemente que sucediera Mamá, ¿dónde está mi Nintendo? Fue lo primero que dije Tú sabrás dónde dejan las cosas, respondió con cierta pereza La gris, mamá, con la que jugaba cuando era pequeño Parece que está en el cajón pequeño del armario de tu habitación Está bien, muchas gracias Dije mientras corría hacia el lugar indicado para coger la consola Tenía muchísimas ganas de recordar mis viejos tiempos con esos juegos Con Verdehoja, el Esmeralda e incluso el Perla, que es un tanto más reciente Empecé con Pokémon Perla, el cual ya estaba insertado en la consola cuando lo cogí Básicamente por pereza decidí jugarlo primero No tenía ganas de buscar los otros juegos Todo iba bien, los Pokémon estaban tal cual recordaba Un tanto confuso porque hacía años que no cogía la consola, pero estaba correcto Fui al centro Pokémon y entré a la caja No recordaba que había llenado casi todas las cajas en mis tiempos y que tenía avistados a todos los Pokémon Menudos tiempos Al estar dando vueltas en el juego me aburrí y me decidí a pasar el Pokémon Verdehoja Al cual también le había echado... mis horas Al prender la consola tras insertar el cartucho se activó el Memorine, como de costumbre Aunque algo me sorprendió Deberían salirme tan solo 5 viñetas, sin embargo fueron 6 las que aparecieron Era todo muy confuso, ya que no hacía más que un par de años que había cogido ese juego Para, como aquella vez, sentir nostalgia por mis viejos tiempos Aunque lo más extraño de todo es que yo recordé haberme quedado de la cueva de Mewtwo tras capturarlo Justo a un frente de donde él debía estar Pues en el recordatorio de mi localización Aparecí en una de las casas de Ciudad Celeste Esa por la cual tenías que pasar para ir a Ciudad Carmín Donde parecía que había robado algo En cada viñeta el jugador aparecía un bloque más arriba Así haciéndome quedar en la última viñeta en el bloque de la alfombra para salir por la puerta superior El juego empezaba a asustarme Sabía que narices estaba pasando y por qué aparecía en esa casa La cual estaba en tan mal estado como de costumbre Pero había algo extraño No me encontraba en un momento agradable No me sentía cómodo jugando al juego Incluso la música se me hacía más lenta y pesada que de costumbre Estaba demasiado extrañado No sabía qué narices hacer Puede que estuviera exagerando y que simplemente fuera un fallo del juego Pero yo siempre fui fácil de asustar Y esta vez mi facilidad para ello no estaba poniéndose a prueba en mano Mi decisión no fue para nada firme Di al botón de arriba para hacer que mi personaje diera un paso esperándome lo peor Pero no era nada comparado con lo que sucedería El personaje tardó un par de segundos en moverse Así dándole un ambiente más tenebroso al juego Iba demasiado lento, cosa que no era normal en una consola Pues a pesar de ello quise pensar que sol que sería porque ella estaba vieja La pantalla se tornó negra Nada era visible tras atravesar esa puerta Cuando de repente Una especie de melodía compuesta por tres notas aparentemente desafinadas sonó Un cuadro de texto hizo que dejara de mirar a mi alrededor atemorizado Para ver si se trataba de alguna especie de broma Pues esta decía La curiosidad mató al gato E igual que lo mató A él Que tiene siete vidas Yo te puedo matar a ti Que solo tienes uno Todo atemorizado Lancé la consola sin pensármelo dos veces Pues esta definitivamente se había estropeado Yo siempre estuve en el mundo de Pokémon Y de pequeño editaba este mismo juego para crear mis propias cosas Aprendí lo suficiente como para llegar a entender todo lo que estaba escrito en el juego Y descifrar todo lo escrito en él Con agallas cogí el portátil viejo El cual utilizaba años atrás para esto mismo Y lo enchufé Descargué el juego versión española Que es el que estaba jugando yo Y lo abrí para comprobar que diablo era lo que había metido Lo que había ahí metido Nunca mejor dicho Estaba revisando el código Leyendo todos los textos Pero no Prácticamente todo el día Tratando de buscar ese mensaje El cual no encontré Todo desilusionado y más calmado Traté de cerrar el programa con el que estaba mirando la información Casi saltándome un error Y a primera vista me quebró por dentro Ya que este ordenador siempre me daba muchos fallos Hasta que leí el mensaje El cual decía así No me busques las cosquillas Porque será lo último que tratarás de buscar Con cierto pavor cogí de nuevo la consola olvidando lo que me acababa de decir Y secué el cartucho de la consola Lo dejé encima de la mesa ya que me veía incapaz de sostenerlo Pues estaba temblando demasiado Centré mi vista en el cartucho en la esquina inferior derecha decía Maybe your worst nightmare Hecho por mis peores pesadillas Esto empeoraba por momentos Yo recordaba ese cartucho como otro cualquiera Siempre lo había utilizado y nunca me había fijado en eso Siempre fue un cartucho normal Entonces un número repentino se me pasó por la cabeza 3.110 Espera, pensé Es 31 de octubre Es Halloween Y por un instante se me ocurrió que era Halloween Esto tenía algo que ver con lo ocurrido Era en realidad una broma pesada de algún amigo Que también sabía editar los juegos y me había gastado otra broma pesada No tengo ni idea pero algo me ha quedado claro En mi vida voy a tocar un juego de Pokémon el 31 de octubre